Chat, no estamos con cualquier persona, estamos con Cecilio G. Ya te lo muestro. A mí me toda la voy a emprender. Yo vengo de Calle Marina. Tú eres una coqueta china. ¿Tú qué decir, tío? ¡Qué grande, tío! La cámara se rompe porque la cámara es buena. ¡He vuelto! ¡Hijos de puta! ¿Cómo estáis, gente guapísima? ¡Bienvenidos! Y además, en este caso una noche más, a una pedazo de streamcito por Madrid. Donde vamos a liarla. Estamos en mi ciudad, en mi barrio, en mis tierras. Mirad lo que tengo aquí. Hoy el stream va a estar muy golfo. Y quien se lo quiera perder, que se lo pierda. Pero oye, si alguien intuye lo que voy a hacer yo hoy... Durex, gracias por los preservativos. ¡Págame ya! ¡Paga, la aprobo! 323, pero eso no son las subs de este... ¿Pero qué hace el gilipollas este? ¿Qué haces aquí? Quiero saludarte. O sea, no, no, no. O sea, tú no, no, no. No, no, escúchame un momento de un botón. Si no vienes a estar conmigo, te puedes largar. ¿De dónde estás? ¡Olen! ¿Y tú? ¡Olen! Man, man, I'm asking the people his size. His size from what? You know what you're talking about. I'm 175. No, his size. Size? Who is his size? His size. Your size. From what? Do you know what size I'm talking about? No. Small, bigger, medium. And if you say me your size, I'll have a present for you. But I don't know what size. What do you mean? Your dick size. Oh! If you... I'm, 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 I'm for certain, I'm, I'm average. I think 15 centimeters. 15? Yeah. That, but... No, not big, but it's not, it's, it's not, it's, it's good. It's precise good. Okay. Yeah. I make, no, I make an, an adurex promotion. Oh! No, 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 a box. One. Only one. No, no. No, the box, box is too much. Give a box. No, the box, box is too much. Do you, do you not waste a box in the night? No. Only one. I can give you one. No. No? If you want it. No lo quiere. Gris loco no me ha entendido. Que me veáis hasta en la puta sopa. Y que aquellas personas a las que no le caigo bien que... Que joder, que se coman mi anuncio, jodeos. Es un poco tortura para la gente a la que no le caigo bien. Me encanta. ¿Cuál es el size de preservativo que usas? ¿Cómo coño van a caber? Uso XL, bro. Una ley, te lo juro. Es que... De niño me alimenté muy bien. Te alimentaste muy bien. Me alimenté bien y... Yo he hecho un anuncio con Durex. Que está saliendo en todo Twitch. Yo soy streamer de Twitch. ¿Y he hecho un anuncio con Durex? Eso es. ¿Pero explícito? No es explícito. Bueno, sí, un poco cachondo. Es un poco cachondo el anuncio. No enseño mi pito, obviamente. Pero hablo de que el tamaño importa. ¿Hablas de que el tamaño importa? ¿Tú crees que el tamaño importa? Yo creo que el tamaño importa, pero no solo el factor que influye. O sea, influye en otras cosas también. Pero el tamaño importa un poco. ¿Quieres un... Si yo te regalo un preservativo XL, ¿lo vas a usar esta noche? ¿O este fin de semana por lo menos? Este fin de semana, sí. ¿Seguro 100%? 100%. Ojo, chat. Vamos a regalarle a este minito un preservativo XL. Solo he traído una caja de cada tamaño. Y ahora te voy a hacer la pregunta mágica. Toma, te lo regalo. Vale, me quedo con dos. La pregunta es... ¿Cuántos crees... ¿Cuántos preservativos de la talla pequeña crees que voy a regalar de los de una caja? Muy pocos. ¿Un número? Porque la gente es bastante egocéntrico. La gente se corta con eso, creo. Oye, bro, pasa una buena noche, hermano. Tú también, Cuba. Dale, mira. Chau. Que tenga linda noche, que juegue mucho. ¡Bien! Como colombiano que tú eres, calzas bien. ¿Tienes un buen pito? Ah, descansar. Sí. Pero ¿qué por ahí...? O sea, es que yo literalmente... No es como... Si yo te tuviese que dar un preservativo, ¿qué talla sería? O sea, uno es el nuevo, en serio. Y el otro es el nuevo, en serio. ¿Un condón? Sí, pero por talla, yo no sé de qué son ellos. Claro, tienes pequeños, que se mide por el grosor. Pequeños, más finos, que te aprieta más. Medianos, los de toda la vida. Y XL, que son para penes más gruesos. Ah, no, yo diría que mediano. Oye, chicos, los voy a dejar en paz. Pasad una buena noche. No pasa nada. Que le vaya bien. Muchas gracias. Voy a ver que... Me parta todos esos mini. No creo... Yo creo que no voy a repartir ni uno mini, fíjate lo que te digo. ¿No? Sí, creo que no. Yo creo que no reparto ni uno mini. Durex, patrocíname. Más veces. Chao, chicos, gracias. ¿Qué cojones? El de los condones. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! El de los condones. Un saludo para esa gente de suscribiros. Muchas gracias. Emocionando. ¿Lo usas este fin de semana? Esperemos que sí. Esperemos que sí, gente. A este le he dado uno mediano, así, sin más. ¿Es buen size, el mediano? Hermano, lo vimos de sobra, pero no pasa nada. ¡Qué jefe! Oye, ¿qué jefe? Lo rompas. No, lo rompas. Úsalo. Vale. El de los condones, qué hijo de puta. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Están trabajando 11 horas. Hostias. Bro, pues que te sea el hermanito. Oye, chicos, yo voy a hacer una vaca y me voy a pillar una pizza. Un momentito, ¿vale? Chicos, miren qué pedazo de pizza. Estoy gordo, ¿y qué? Soy una vaca, ¿y qué? Tú miras. Gente guapísima. Gente preciosa de Twitch. Hace muchísimo tiempo que no había un Bradley Knights. Porque el último fue Madraga Knights, básicamente. Ahora sí me ya me vuelvo loco, ya estaba en plan chilling, estaba en plan tal. Ahora se ha acabado la historia. Se ha acabado las gilipolleces. Ahora, pues toca hablar en plan gamberro. Y es Madrid Knights por Durex. ¿Por qué no fue todo un tío? Sí, claro que sí, mi rey. ¿Cómo no? Ay, mira qué bajo. Antes se acerco el chat de este chiquillo. ¿Eres mi hijo? Tú sí que eres mi hijo, ¿no? Perfecto. Demasiadas gracias, mi inspiración. No, hermano. Pasa muy buena noche, tío. Igual. Chao, chicos. Ojo, esto fue más inspirado que yo. No puede ser. No puede ser más inspirada que yo. No, no puede gritar más que yo. No. Pasa muy buena noche. Esto es para mi canal. Ah, yo quiero ser de tu canal. ¿Qué quieres decir a la gente que te está viendo? Hello. Estamos en Chueca, aquí dándolo todo. Uno de los mejores, si no el mejor barrio de Madrid. Exacto. Cuidado con el coche. Llegar bien a casa y si podéis ligar, si quieres ligar, liga. Y si no, pues no. Siempre se puede ligar. Siempre. ¿Tú crees que esta noche ligas? A ver, yo tengo a mi novia ya. Entonces no, entonces no, no. Yo estoy ligada. No se liga, no se liga. No se liga, no se liga. No se liga, novia. Si lo ves, no se liga. Ella no liga. Ella es fiel. Es una chavala muy responsable. Y te quiere mucho. Oye, pásalo bonito, ¿vale, reina? Qué baja. Vaya cochecito, tío. Bien guapo. Le regalo un preservativo a este men. No, se pira. ¿Cuál es vuestro plan de esta noche? ¿Qué vais a hacer? Porque yo... Estamos buscando un karaoke. Hostia, pero un karaoke. Es muy tryhard para un viernes por la noche, ¿no? Pero a ver, vamos a empezar con el karaoke y luego ya veremos. ¿Y cuál es la finalidad de esta noche? ¿Cómo queréis acabar? Olvidar nuestra profesión. ¿De qué tamaño te gustaría que fuese el pito que te encontrases esta noche? Tamaño estándar que ya está le ganando. Tamaño... Hostia, si con tamaño estándar ya estaré ganando... No, estándar grande. Estándar grande. Yo te puedo dar uno XL. Pero claro. O sea, yo te puedo regalar uno grande. Pero claro. Imagínate que tú vas con un chico y le das... O sea, ligas con un chico y te lo quieres llevar con él. Y le das un preservativo talla grande y eso le queda muy grande. Una cámara y preservativo talla grande. Pues la mano. Si va a pasar vergüenza que utilice otra cosa. Claudia. Hostia, si eso es bueno, ¿eh? ¿Y tú quieres uno? Esa la la. ¿Es tu pareja? ¡Ojo! ¡Había trampa! ¡Qué cabrones! Iba a hacer una pregunta. Si yo saco uno de estos... Porque he hecho una promo con Durex. Si yo saco uno de estos... ¿Una promo con Durex? ¿Cuánto seguirás? Tardo un segundo en correrme con la mierda. ¿A cuál de vosotros se lo doy porque lo va a usar seguro? Hostias. A mí no. Bueno, este que viene de novia. Este que viene de novia. A mí sí que no. Es votación conjunta. A Julio. No, a todos van a estar a Raúl. A Raúl, a Raúl. A Raúl, a Raúl. A Raúl, a Raúl. A Raúl. Si tiene novia, no vale, ¿verdad? Porque ya tendrá. Entonces a nadie. Vete al próximo grupo. Somos... ¿Cuál es el que más probidades tiene? Yo. ¿Tú? Me dice, dámelo a mí. Bro, todo para ti. Espero que lo uses. Chicas, follo muy mal, ¿vale? Follo fatal. Nunca vas a llegar a los rasgos conmigo. En Twitch no hay chicas. Pero qué expectativas es ese, tío. Si que hay chicas, se me salió un montón. Nunca vas a llegar a los rasgos conmigo, mi niña. Yo no te voy a hacer disfrutar muchísimo, ¿vale? Pero fuera de la cama sí te voy a hacer disfrutar. Te voy a contar hit, te voy a ir a restaurantes, a un japonés. ¿Sabes? En la cama. Veremos qué pasa. Es un poco máquina, hermano. Claro. Yo creo que vosotros no habéis hecho mucho, tío. Qué grandes, tío. ¿Cuál de vosotros dos tiene más probabilidades de meterle el pito esta noche? Hermano. ¿Tu hermano? ¿Sois hermano? No, hermano. Hermano. ¿Crees que si yo le regalo un preservativo hay altas posibilidades de que lo use? Si me lo da, lo uso. Eh, cómo mola, eh. Wow, cómo mola. Ah, que es un perrete, no puede hablar, claro. Tiene sentido. Si te regalo un preservativo hay altas posibilidades de que lo use. Si me das dos también, de verdad. Chicos, es el primer chico que me pide uno de tamaño slim, que la verdad que si tienes el pene un poco más grande no pasa nada porque eso es por el ancho. Es por el ancho, no por... Y si no, aprieta. Aprieta, para que no se salga. Si tenéis Amazon Prime, nunca me hago promo, pero si tenéis Amazon Prime es gratis suscribirte al canal. Es gratis suscribirse a este canal y no os coméis los anuncios de Durex en los que salgo yo diciendo el tamaño importa. Manu, es ese condón, ¿vale? Lo uso, lo uso. A ver, tú, Rey. Al cielo, Reina. ¿Reina? ¿Eres ella? ¿Es tu pronombre? Ella es. Cuéntame. ¿Qué preservativo quieres que te dé? Si tuvieses de texturas son mis favoritos. No tengo de texturas. Pero me has dicho que tienes finos, mira, me gustan. ¿Te gustan los finitos? Gracias. Espero que lo disfrutes y que lo uses. ¿Esta noche lo usas? En las próximas 24 horas. Si va a tener sexo esta noche y si va a tener sexo le regalo el preservativo que desee. Yo pregunto si vais a tener sexo esta noche, te regalo un preservativo. ¿Es el preservativo o de la talla que tú quieras? Ah, claro que sí. Yo voy a apoyar hoy, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Es un porcentaje de lo que gana. Callao. Ojalá. Estamos yendo hacia allí. Danos venturillos. ¿No? A ver si nos vemos. Adiós. Bro. Dime. ¿Vas a utilizar ese... Yo fijo. ¿De qué porcentaje? Eh, 100. 100%. Seguro. Es tamaño, talla normal. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Van jodidos todos. Tranquilos. Vienes toda la noche con nosotros, que te juro. Y nos hemos quedado sin pollo. Oh, 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 qué casual. Oh, vaya. No te esperaba. Vaya, qué sorpresa. Me acompañan. Pasadlo bien, chavales. Estaba guapo, cuídate. Soltero y feliz. Feliz. Me está bardeando. Soltero y feliz. Soltero y feliz, claramente. Oye, pero muchas gracias por venir, la gente. Muchas gracias. Hola. Gracias a todo lo que me están siguiendo. No. Bueno. O sea, sos el mejor. Podemos hablar de eso. ¿Qué le pasa a ese? Porno, porno, interracial, diferentes culturas. El mejor del mundo. No, no. No usamos. Un par de hongos y ya está. No, pero igual. Teci, no quiero molestarte, bro. Teci, bro. Teci, no quiero molestarte, bro. Venga, que venga. Es YouTube, tío. No es YouTube, es Twitch, hermano. ¿Tienes permiso? Ceci, tío. Tengo que escribir para que... Ceci, para empezar, eres un puto amo. Ceci, eres un puto amo, tío. Mira, si es más lleva el chat aquí en el brazo. Que bro, que lleva el chat aquí. Que lleva el chat en el brazo. Botella Brugal, que rico. Oye, chat, que estamos con... Chat, no estamos con cualquier persona, estamos con Cecilio G. Y con un talandro. Con Cecilio G, tío. Que es un rey, hermano, tío. Vamos a kilos de 2D. Tu mierda quiere que le haga un... Ponte. Ok. Oye. Ponte. Esa puta me llama papi. La llevo en mi macerati. Es un plugin, no papi. Es un plugin, no trapi. Tú crees que está así, pero de tu cara hacemos mapi. Y trapi. Búscalo en Google Maps. ¿Te tengo en un montón de tracks? Ah. Eres digital, rapaz. Tire, guaya. A tu puta la vamos a oír. Ole. A ti también te vamos a oír. A tu puta con el pene, papá. Ese mi... Y a ti, rata,耒ta,耒ta,耒ta. Pá, 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 pá. Pero esto no es Pokémon, tata, tata. Aramos que mal, te vamos a destripar, te lo juro por mi puta madre, por mi muerto, por mi papá Esto es un beat de verdad, esto es que se tiene que acabar Y si no acaba muerto tú, no sé quién va a acabar Lápidas, rápidas, las cosas rápidas, tú estás para atrás Me cago en Dios, no en Chiri Vegas, Chiri Vegas, se respeta No somos secretas Somos la ETA, somos mentralles, no somos la ETA Inocentes, NPC muertas NPC muertas, su colega, ¿qué ha pasado? Nadie entrena, ¿qué ha pasado? No te frena, réplica porque la técnica era buena ¿Quieres una fiesta de mis pollas rellenas? ¿Una verbena de quién te frena? ¿Una verbena de esta chica que hace los comentarios de la sexta? Oye, compadre, quítate el micro, que te callen Tú no eres una persona de la calle, yo estoy aquí relajado Aquí alguien está invitado No me meto con nadie No me meto con nadie Si me meto es con alguien Si me meto es con alguien Aquí vamos a pares Así que no me compares Que yo no soy tu compare Aquí nadie folla contigo Aquí nadie jode contigo Aquí no somos tú, amigo Aquí no somos mérdicos Aquí no somos mérdicos Aquí no somos mérdicos Aquí se da la fe de presupuesto Aquí sacamos buen gesto Aquí no hay bonos a esto Aquí yo ya te lo muestro Yo se lo que va acá por encima Yo vengo de calle Marina Tú eres un loco que estás china Puto Ceci, tío Puto Ceci, tío Que grande, tío Ceci, tío Ceci, tío Ceci, tío Ceci, tío Tremendo vistio, eres un crack Ceci, eres mi padre, tío Dejame una más, dejame hacer una buena Dejame hacer una buena Esta es la buena Para que pongas Abajo ponen la buena La buena De verdad, de corazón Pero matamos al palamón Y si me casan el ladrón Al final Bon Bon, bon A ti te vamos a hacer una violación ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Lámeme el bicho Lo siento, estatus crito Tú no eres mendigo Tú no eres mendigo Tú quieres dinerito Tú quieres ser distrito Pero barrio pinto En tu barrio lo pinto En tu barrio es distinto Aquí bebemos quinto, mediana Lo que tú quieras No es fama Es colegas Es que entrenas Le tiro a la cámara y no se rompe Porque la cámara es buena Tú quieres que alguien me frena Cambio el tiempo Al momento ¿Quieres que te haga un templo? El único templo que conozco es No, cabrón, no, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón Cabrón Ceci, puto amo, tío Pasa buenas noches Esto no es la tele Aquí sale hasta el padre A.P.L. Robando niños Él va de España Me cago en Valencia El puto infierno España una mierda El PP se... Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, rey, tío Pasamos con este, tío Este país de mierda Puto amo, ceci Me ahorro los comentarios Sin más Ya sabéis lo que opino Sígueme Oye chicos Aprovechad Seguidme por Instagram Y por Twitter Cabrones Nunca me hago promo Pero seguidme por los canales Me apoyáis mucho Así hay más posibilidades De que tenga más promos Como la de Durex Con otras marcas, tío Si me seguís Mi Instagram crece Mi Twitter crece Hay más posibilidades De que me contraten marcas, tío Y agradeceros a todos Por las subs Por el apoyo Por estar aquí conmigo Hasta las 5 de la puta mañana Hasta las 5 de la mañana Chat Que yo no sé Ni qué autobús voy a coger Ni qué cojones voy a hacer Gracias por los beats Y en general Muchísimas gracias a todos Por todo el apoyo De verdad Oye, muchas, muchas gracias a todos Y que nada Que muchas gracias a todos chicos Que os quiero muchísimo De verdad Que mañana más Mañana mucho más Tengo que cargar la batería Que ya está Pa' chocha Tengo que cargar todo Tengo todo pa' chocha To win a life I never miss that fact Taking big swings Jammed in the back No meat in the ring You'll go out in a bag Cause I sing what I mean And I bring it to the mad light Ain't got time to kill I got time to fail I took a red pill I know life's short So I wanna live real But how is it supposed to feel I don't know life's short 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 Gracias.